Bueno, como veis el orden del día hoy es breve porque el punto uno promete seguramente que nos enrollemos un poco con él y yo creo que tenemos que hacerlo además porque yo creo que este asunto le hemos venido relegando quizás para no tener problemas o no tener diferencias fuertes en este sentido pero yo creo que en este momento Libres tiene que dar una respuesta sí o sí, es decir, si nos quedamos fuera de dar una respuesta a este tema que yo creo que es uno de los más graves ataques a las libertades que se está produciendo en este país, incluso diría que en el conjunto de Europa desde hace bastante tiempo pues yo creo que perdemos totalmente el sentido de esta asamblea, creo que la respuesta tiene que ser y es yo creo que imprescindible. Un poco con las cosas que han ido pasando, que se han ido planteando, yo creo que aquí hay algunas cuestiones que parece que tenemos que aclarar aunque yo pensé que estaban absolutamente claras en este sentido, ¿no? Yo creo que Libres nunca se ha planteado cuando ha hecho algún tipo de acción o cuando se ha planteado algún tipo de lucha, nunca se ha planteado la cuestión de la legalidad, es decir, aquí incluso hemos hecho discusiones y hemos hecho incluso en algunas jornadas que se han planteado diferencias claras entre lo que era la legitimidad por una parte y lo que era la legalidad por otra parte. La legalidad para nosotros es algo que existe y evidentemente que en algunos casos como puede ser el caso de la constitución incluso se salta con frecuencia por parte del propio gobierno pero desde luego no es nuestro marco de referencia, nuestro marco de referencia siempre ha sido el de la legitimidad. Dicho eso un poco también en algunos momentos hemos estado hablando del tema del derecho de autodeterminación y de la constitución y lo que la constitución viene significando con relación a ese derecho de autodeterminación de los pueblos. Bien, la constitución ya lo sabemos, en el artículo 2 dice que la única nación es la española y por lo tanto la única que tiene derecho a tener un Estado. Sin embargo, bueno, esto es algo que se planteó en la transición, en un momento concreto, en unas condiciones concretas, como todos bien sabemos, y ese artículo 2 que es el que ahora se enarbola, por cierto, se enarbola ese, pero no todos los atentados que ha supuesto el recorto de libertades, etcétera, en otros marcos, no se habla, por ejemplo, de la reforma de la constitución del 135, etcétera, no, la constitución ahora viene a ser únicamente el artículo 2 y la negación del derecho de autodeterminación. Por tanto, ese marco legal yo creo que no puede ser el nuestro, no debería ser desde luego el nuestro. En términos generales, yo creo que el derecho de autodeterminación, o sea, entendido como el derecho de todo pueblo con identidad histórica y voluntad política de ser considerado nación, yo creo que es un derecho elemental, es un derecho que no debería ser ni discutido, es un derecho que se recoge, entre otras cosas, en el pacto, por ejemplo, de derechos civiles, y del pacto internacional de derechos civiles y políticos, en el artículo 1, además, de ese pacto que España suscribió en el año 76, por ejemplo, se recoge perfectamente este derecho de autodeterminación como un elemento, como algo clave, como algo elemental en este caso. Discutir que Cataluña es un pueblo con identidad histórica, me parece que no tiene sentido, o sea, tiene o ha probado claramente que es un pueblo con identidad histórica, identidad histórica, cultural, lingüística, etcétera, y se podría discutir sobre su voluntad política, pero me parece que desde 2006, desde el 10 de julio de 2006, cuando una manifestación de un millón de personas en Barcelona recorrió las calles diciendo que queremos ser nación, que somos una nación como tal, yo creo que también es bastante poco discutible en este sentido, ¿no? Hay una voluntad política clara de ser considerados como nación y, por tanto, de tener derecho a determinarse, como dice el pacto de los derechos civiles y políticos. Bien, a partir de ahí, efectivamente, se ha producido una situación, una situación de choque, en la cual, después, desde 2006, de plantear una reforma del estatuto, de negarse, de crear un proceso, de hacer una consulta el 9 de noviembre, etcétera, etcétera, se llega a una situación en que, ante la negativa del Estado a negociar un referéndum, una consulta, en ese sentido, ante la negativa del referéndum, por lo tanto, no es comparable al caso de Quebec y no es comparable al caso de Escocia, donde sí se negociaron este tipo de situaciones. Bien, ante esa situación, el gobierno de la Generalitat, pero, evidentemente, recogiendo opiniones e impulso un poco de otras partes, se plantea desobedecer y, por tanto, convocar unilateralmente este referéndum. Bien, a partir de aquí, todos sabemos lo que ha pasado. Las medidas que ha adoptado el gobierno, en este sentido, han sido medidas absolutamente de carácter de excepción, es decir, no ha querido aplicar el 155 porque eso estaba feo, pero, de hecho, lo ha aplicado por muchos otros caminos, es decir, ha congelado las cuentas de la Generalitat, ha practicado registros al principio, incluso de manera ilegal, es decir, sin orden judicial, etcétera, ha llevado a cabo detenciones de cargos públicos, ha denunciado por sedición las movilizaciones que se han hecho, bueno, ha hecho llamadas, la Fiscalía ha hecho llamadas a 712 alcaldes que se habían pronunciado por esto, antes de que cometiesen delito, porque todavía no estaban cometiéndolo, para interrogarles, se ha hecho una ocupación policial y se va a haber esa ocupación policial el próximo 1 de octubre con 17.000 policías, la Guardia Civil, Policía Nacional, etcétera, aparte de los musos de escuadra, y, bueno, se ha incluso practicado un claro atentado a las libertades de expresión, condenando o suspendiendo, pues, actos de apoyo en el resto del Estado, también, por supuesto, en Cataluña, pero también en el resto del Estado, o prohibiendo incluso las concentraciones que se hicieron y amenazando con la ley mordaza a esas concentraciones de apoyo que se han producido en el resto del Estado. Bien, lo que se está llevando a cabo, a mi modo de ver, por parte del Estado, es una política de intimidación, evidentemente, de provocación, también en buena parte, con estos actos que se está llevando a cabo, y de humillación. Como decía Pérez Rollo en un artículo el otro día, parece que lo que se quiere es acabar con el nacionalismo catalán, cautivo y desarmado, como se planteaba en la Guerra Civil. Y, de hecho, este tipo de prácticas o este tipo de acciones y los discursos que se están llevando a cabo, bueno, pues, están despertando el más rancio de los patriotismos franquistas que, en este momento, les estamos viendo, pues, aparecer por la calle, aparecer en ciertas acciones, etc. Para mí, yo creo que tenemos que responder en el sentido que he dicho, y, por supuesto, ahora vamos a entrar en la conclusión. Bueno, por lo que yo he estado viendo, hay una serie de cruces en esa discusión que quizás sea donde debamos centrarnos, porque, bueno, ya están dichas las cosas desde hace bastante tiempo, por correos, etc., ¿no? En primer lugar, sobre el tema de legalidad, yo creo que hay que aclarar esta situación. Si se entiende que había una legalidad y que es la que hay que mantener, es cómo se podría entender lo del golpe de Estado de la Generalitat en el caso catalán, si no, evidentemente, eso sobra. En segundo lugar, esa identificación que se hace también por parte del Gobierno de autodeterminación o de referéndum con independentismo, que, de momento, esto no está claro, y, de hecho, buena parte de las movilizaciones que se están produciendo en este momento en Barcelona, que han subido de tono y en el que están implicados todos los sectores, bomberos, payeses, etc., etc., en este sentido, no son todos claramente independentistas, están defendiendo libertades, están defendiendo el derecho a poder decidir en Cataluña su marco político, su marco de Estado. Yo creo que ese es otro de los elementos que debemos ver. Si el derecho de autodeterminación, como he dicho antes, es reconocido como un derecho elemental, yo creo que eso también tenemos que llegar a acuerdos sobre ello. Y, desde luego, yo creo que también debemos discutir sobre la cuestión de equidistancia, que en algunos casos, bueno, pues, por ejemplo, la nota, el borrador de nota de prensa que mandaba Chuchi en este caso, pues, ese tema de equidistancia parecían, bueno, hay que decir que el gobierno está entrando aquí de esta manera absolutamente autoritaria, pero la Generalitat también entró, no sé qué. Y yo añadiría otra cosa que también aquí a veces ha salido cuando discutimos de este tema. ¿Quién es más malo de los dos? Si Puigdemont o Rajoy. Es decir, para mí son igual de malos, vamos, son malísimos los dos en ese sentido. No podemos discutir sobre quién es más malo de los dos. Yo creo que la legitimidad no procede del hecho de que uno sea más malo que el otro, sino procede de los hechos, procede de los hechos y de los derechos, por una parte. Yo lo dejaría aquí y ahora, pues, si queréis, hacemos una ronda o por palabras o como quieras. ¿Qué haces tú? Bueno, buenas tardes. Estoy de acuerdo con Manuel en algunas cosas. La primera, en que teníamos que abordar el tema. También estoy de acuerdo con él en que probablemente no lo hayamos abordado como lo teníamos que abordar por el pudor que probablemente todos tenemos, o de unos cuantos tenemos, de saber que este tema, con casi toda seguridad, nos divide, nos divide mucho. Entonces, como nos divide mucho, pues, probablemente quizá por eso hemos intentado aquello de, señor, aparte de mí, este cálido, pero bueno, las cosas, evidentemente, también, como dice Manolo, son como son y las cosas han llegado al punto en que han llegado y ahora está perfectamente claro y estoy completamente de acuerdo en que el IRES tiene que tener un pronunciamiento, un debate, una serie de cosas en relación con este asunto. Entrando ya en el asunto, y bueno, voy a hablar también, obviamente, de la misma manera que lo ha hecho Manolo y de la misma manera que entiendo, de la verdad, cualquiera que tenga cosas que decir, que seguro que hay unas cuantas personas aquí en ese sentido, hacer un poco la exposición de cómo veo el asunto. Empezando, también otra vez, empiezo siguiendo a Manolo. Es decir, yo la verdad no, quiero decir, entiendo que no creo que a Manolo hable lo que podamos decir o no decir nosotros, nosotros mismos del IRES, lo que prefiero, con las diferentes posiciones que podemos tener y que hemos hecho públicas, algunos de nosotros, varias veces, y hemos escrito. Yo no discuto sobre la legalidad, introdujo, evidentemente, el término, las cuestiones de la legalidad, porque, obviamente, si no hablamos de eso, y nosotros estamos hablando como libres, obviamente, siempre de legalidad. Hablamos de las leyes morraza, hablamos de las leyes que se nos quieren meter, y queremos que se reformen las leyes, como el Código Penal, que han sido endurecidas. La cuestión, evidentemente, desde el punto de vista político, es la cuestión de la legitimidad, naturalmente. Estoy completamente de acuerdo. Hablaré de cosas como la equidistancia, aversa legitimidad, o algo de lo que voy a decir. Entonces, mi posición, en primer lugar, es, empezando por el derecho de la autodeterminación, yo no considero al derecho de la autodeterminación ningún derecho humano fundamental. Ni creo que esté recogido así. Civil, civil, humano no. Civil, civil y político. Tampoco lo considero bien. De cargado lo mismo, no estoy en este momento llevándote la... No, 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 quiero decir que voy a hacer la exposición y obviamente voy a cruzar contigo, y me imagino con más gente, y lo que estoy seguro completamente es que vamos a cruzar bien todos, quiero decir, escuchándonos, aunque sepamos que probablemente no nos vayamos a convencer, obviamente. Nos conocemos, además, hay otra característica aquí, nos conocemos casi todos de hace bastantes años, y algunas de estas cuestiones nos han acompañado de otra manera, o de esta, a lo largo de nuestras vidas ya casi. Entonces, lo que sí entiendo es que al menos podemos hacer lo posible por escucharnos, y entender las exposiciones de cada cual, que yo, como he puesto en uno de los correos que me han dado, entiendo, y que el tono que estoy manteniendo, además es el que me sale, tanto por escrito como por hablado, yo entiendo y sigo entendiendo que todos somos de los nuestros, y ya sé que hay los que estamos aquí, y ya sé que hay diferencias sobre este asunto trascendentales. Pero creo que hay que vivir con ello, o deberíamos intentarlo, como no es el que sea posible. Bien, legitimidad y derecho a la autodeterminación. Yo considero que el derecho a la autodeterminación tiene sentido, cuando se trata, cuando existen problemas de presión nacional, claramente, o cuando existen voluntades políticas absolutamente claras y determinadas, en el sentido de la separación que sea. En primer lugar, yo no reconozco ninguna opresión nacional en Cataluña, absolutamente ninguna. Y descreo completamente de que haya una voluntad política definida, y sobre todo, lo que sí entiendo y que existe es, por supuesto, una parte que quiere la secesión, y lo que entiendo es que ha habido una campaña política de parte para conseguir la secesión, con la cual yo, no solamente desde mi punto de vista, sino desde el punto de vista de la izquierda y de la emancipación, tal y como yo, la entiendo y entiendo que otros la puedan entender de otra manera, es decir, entiendo que nosotros no tenemos nada que ver con eso, sino al contrario. Es decir, yo entiendo que, fundamentalmente, el proceso de creación y de enfrentamiento del nacionalismo en Cataluña no tiene ningún carácter emancipatorio, ni su discurso, ni sus contenidos, es decir, y es producto, fundamentalmente, del trabajo nacionalizador, desde el punto de vista del nacionalismo burgués clásico y tradicional, nacionalismo además de carácter cultural, orgánico, que han venido haciendo los nacionalistas que han gobernado en Cataluña desde 1980 y que son una parte sustancial de este bloque independentista. Yo sostengo que lo dirigen. Es decir, ahí introduzco una cuestión, es decir, de la misma manera que Manolo lo ha dicho, que él no sería capaz de distinguir entre la maldad de unos y de otros, pues precisamente por eso. Yo no soy capaz de distinguir entre cómo se pueden llegar a alianzas con Unsemón o con Mas y no se pueden llegar a alianzas con Rajoy, creo que no se puede llegar a alianzas con ninguno. Esa sería otra cuestión un poco marginal, pero creo que también hay que decir. Legitimidad. Yo entiendo que no habiendo ningún tipo de opresión nacional ni ninguna voluntad política de parte claramente definida y que además se expresa en una factura social que yo entiendo que es real, en una división que se ha venido demostrando sistemáticamente, etc., y que tuvo su mejor reflejo en las elecciones del 27 de septiembre de 2015, entiendo que la ilegitimidad viene, antes de entrar en la hora del PP, la legitimidad viene por lo que yo entiendo que ha sido un golpe de Estado basado fundamentalmente en romper con la legitimidad de los principios democráticos y de los principios que marcan el buen funcionamiento normativo democrático, es decir, los procedimientos no de la legalidad, que sí, que también, sino laminar a la oposición, tener un debate cuando se podía haber tenido, evidentemente con muchísimo tiempo, etc., etc., tener un debate en 24 horas, es decir, saltarse y cargarse todos los principios que el propio abonamiento de Cataluña tiene, que el propio Estatuto de Cataluña establece, desde el Consejo de Garantías Constitucionales, es decir, con su perceptivo informe, aunque no sea vinculante, etc., etc., es decir, laminando los derechos de la oposición a disponer de un debate real con enmiendas, cosa que entiendo que además desde libre sería un elemento fundamental que deberíamos considerar, porque romper ese tipo de procedimientos significa romper con las reglas del juego, pero las reglas del juego las que permiten verdaderamente la democracia, que es romper constantemente las reglas del juego y cambiarlas, es lo que hace nuestro gobierno y lo que hace la derecha habitualmente. En ese sentido, creo que ese golpe de Estado extremadamente serio ha dado lugar además a una normativa, la ley de transitoriedad, que, en fin, yo sinceramente os pido que la leáis, es decir, hay un montón de cosas circulando por ahí, pero la propia lectura de la ley de transitoriedad, es decir, nos habla de una propuesta profundamente antidemocrática, que es una constitución, una pseudo-constitución esperando la futura constitución si es que llegase, y los planteamientos que hace con un montón de cosas, la verdad. Es decir, pero lo que me parece extremadamente más grave para hablar de golpe, por lo que empleo con todas las de la ley y con todo el convencimiento de la palabra golpe, golpe de Estado, es el propio contenido del propio referéndum que convocan. Es decir, ¿cómo se puede convocar un referéndum de estas características, con todo lo que se pone y significa, sin establecer y ser absolutamente riguroso y seguirlo a la tabla, unos mínimos de participación que obviamente deben de ser elevados? ¿Y cómo se pueden, a la vez, no establecer una mayoría cualificada, sea la que sea, sea la canadiense o sea otra, para un referéndum de estas características? Máxime en un contexto de absoluto conflicto. Máxime en un contexto de absoluto conflicto y con una división absolutamente real expresada en la Cámara, expresada en las votaciones, expresada en las elecciones. Por todas esas circunstancias entiendo que la posición del bloque independentistista es una posición ilegítima y es una posición golpista. Sigo. Creo, además, sigo en este bloque, creo que la política que ha seguido inmediatamente después de la convocatoria ha sido una política de imprimidación dentro de Cataluña, es decir, para conseguir, para disuadir a buena parte de la población, para ocultarla y para conseguir a toda costa un márchamo, abriendo, consiguiendo, etcétera. Y eso se ha traducido en la presión a quienes no están a favor del referéndum, que tienen todo el derecho del mundo a no estarlo. Y estoy empezando por los alcaldes que no lo están. Todo este conjunto de razones me hacen, unidos a los anteriores, me hace considerar, me mantiene en mi consideración de que no me encuentro, no nos encontramos ante ninguna concupación de derechos, ante ningún pueblo oprimido, ante ninguna voluntad política claramente definida y expresada a favor de la secesión que venga de antes y me encuentro con un golpe ilegítimo que ha torcido completamente, es decir, una convocatoria y un plagiamento y un debate democrático y que está levantándose de la imprimidación y el optimismo. Gobierno de Madrid, Gobierno del Partido Popular. Evidentemente creo que aquí nos podemos ahorrar todos el prólogo, es decir, y los primeros capítulos, absolutamente de acuerdo en todo. Y además absolutamente de acuerdo y mucho más además en que asistimos a un deliberado choque del más enrancio nacionalismo español, que además deliberadamente lo he escrito, lo he hablado todos, sabéis mi opinión, y además creo que esa la compartimos todos, que buscan el choque para a partir de ahí poder ganar unas elecciones, enduvecer esto todavía más, lo que sea. Pero exactamente lo mismo es lo que hace el rancio nacionalismo catalán, que son exactamente igual de al rancio nacionalismo. Entonces, dicho eso, es decir, he hecho todo eso exactamente, yo sí creo, tengo que decir, porque es verdad que en este caso el Partido Popular ha sido mucho menos grosero que lo ha sido otras veces aun yendo a lo que va. Aun yendo a lo que va, en otras ocasiones, porque probablemente, es decir, el comportamiento de la Generalitat, el comportamiento del bloque seccionista, se lo facilita. Pero, dicho eso, entiendo que hay toda una serie de prácticas y de políticas del Partido Popular en esta historia, es decir, que evidentemente deben ser señaladas, deben ser criticadas y deben ser denunciadas, exactamente igual que las otras. Por eso, en absoluto, mi planteamiento, ni por escrito ni de ninguna manera, es equidistante. No tiene ninguna equidistancia, yo tengo una posición perfectamente clara. Pero soy perfectamente consciente, es decir, de que lo que yo planteo en relación con el gobierno de Cataluña, lo que yo planteo en relación con el nacionalismo catalán, pues, hay mucha gente de aquí o una serie de gente de aquí que estamos aquí que no lo comparten. Entonces, bueno, pues, es decir, o sea, que equidistancia ninguna. Es decir, planteo de la mejor manera posible en una propuesta de borrador los puntos que hay que criticar y, evidentemente, yo lo haría de otra manera, sí, todo el mundo es clara conmigo, pero introduzco los puntos que creo que hay que criticar sin más. Y eso es, en principio, lo que tendría que decir. Termino. ¿Cuál sería mi posición si pudiéramos llegar a un acuerdo o a un consenso? Mi posición sería que, evidentemente, tenemos que sacar un comunicado. Un comunicado, desde mi punto de vista, que introdujera la crítica al gobierno y a lo que se cesiona. Es decir, no sé si eso era posible, pero creo que hay que sacarlo. Y en ese comunicado, evidentemente, hay que llamar, si se hiciera antes del domingo, a que, evidentemente, es decir, lo que pase en Cataluña el domingo, durante el domingo, es algo que, en ningún caso, debe hacer que ninguna policía intervenga. Es decir, incluso siendo absolutamente ilegal, etcétera, etcétera, pues bueno, pues que los jueces y tribunales persigan después a quien considere que ha cometido delito. Pero, evidentemente, ya está hecho lo que está hecho y lo que no se puede hacer de ninguna de las maneras es, estoy completamente de acuerdo con los monstruos de escuadra, es hacer intervenciones que rompan con la proporcionalidad, la mesura, etcétera. Y eso, Ibers también, sí debería de decir. Vamos a ver, yo voy a dar mi opinión también sobre este tema, que es bastante diferente y bastante en desacuerdo con la que está planteando Chuchi, sobre todo en dos aspectos que sí quiero matizar. Primero, yo sí considero que el derecho a la autodeterminación es un derecho político de todos los pueblos que quieran ejercerla como tal. El tema es cómo se arroga a un pueblo a conseguir ese derecho, es decir, el considerar que acceder al derecho a la autodeterminación, como se ha planteado por varias gente, diciendo que tiene que haber una opresión colonial, o en el tema de Kosovo, es decir, graves atentados a los derechos humanos, pues es una forma de plantearlo, una serie de organismos lo plantean así, y otra serie de gente lo plantean de otra manera. Y yo creo que el tema aquí, más que ese tipo de opresión nacional o no opresión nacional, es que lo que tenemos que fijarnos son dos cosas. Estamos hablando del derecho de autodeterminación, y una variante que en este caso es el derecho de decidir, o sea, el derecho de decidir y el derecho de autodeterminación, que no son exactamente lo mismo. Pero lo que se está planteando es eso, es decir, el derecho de autodeterminación y el derecho de decidir, cómo debemos de entenderlo en el siglo XXI. Es decir, yo creo que la izquierda no puede plantearse las cuestiones de unas formas mecánicas y clásicas. Y también hay que tener claro que el derecho de decidir, del derecho de autodeterminación, no es o no significa la independencia de una comunidad que están intentando recoger. Yo creo que eso no es así, como se ha visto en Escocia, o como se ha visto en Quebec. No ha significado, la gente ha votado, y eso no ha significado la independencia. Es decir, hay que quitarse un poquito ese miedo que se tiene, porque yo creo que hablar de temas de gente secesionista es una palabra gruesa para lo que se está planteando en estos momentos en Cataluña, que es simplemente un día que se plantea votar el derecho a decidir cómo se quiere tener la relación con el Estado. Y yo creo que en el siglo XXI tiene que introducirse un elemento distinto de la opresión nacional, y es que una mayoría, o que una mayor parte de esa comunidad quiere ejercer ese derecho. O sea, yo creo que el derecho a decidir, o sea, de todo, de alguna manera, y además en la misma onda de los nuevos movimientos sociales, como el 15M expresó en todas las plazas, esto, democracia real, ya significa que queremos decidir sobre todo lo que nos afecta a nuestras vidas. Es decir, queremos abrir unos procesos constituyentes para plantear y recoger, pues, cómo queremos organizarnos en la comunidad. Y evidentemente, dentro de ese derecho a decidirlo todo, pues también entra el cómo nos organizamos como Estado para ver cómo tenemos las relaciones con otros Estados. O sea, yo creo que eso es un principio básico, que es el derecho a decidir, y yo creo que de aquí, o sea, de aquí al domingo, Libre sí tendría que sacar un comunicado claro, en ese sentido, del reconocimiento del pueblo catalán a decidir, a decidir, y incluso a la... como un elemento, o sea, como una variante del derecho de autodeterminación, que tienen derecho a votar. O sea, que tienen derecho a votar. O sea, es decir, yo creo que ese es un derecho mínimo, básico, político, que se tiene que recoger. Y, por otra parte, el tema de la legitimidad, yo sí me he leído la ley de desconexión, la ley de desconexión no es eso, la ley de desconexión es un tema transitorio, de cómo van a quedar las leyes en Cataluña, las leyes en Cataluña, desde cuando plantean, pues eso, la desconexión con el Estado. Es decir, hay un vacío normativo, y lo que plantean es, pues bueno, pues cómo van a quedar. Es un marco muy básico, y eso no significa más que continuar a lo que iban a llamar a un proceso constituyente, la ley de desconexión, yo creo que no es más que el mantenimiento de una serie de leyes. Yo creo que ahí sí que se puede plantear, como elemento, y yo a la CUP, sí le exigiría que hubieran planteado un marco de derechos sociales más importante que no lo han hecho. Es decir, que la desconexión prácticamente recoge muy poco en ese sentido, pero bueno, en cualquier caso, esa es otra discusión, ¿no? La legitimidad yo creo que no viene de los procedimientos ni viene de las leyes. Yo creo que eso es mentira. La izquierda nunca se puede plantear la cuestión de que la legitimidad de una nación, o la legitimidad de un pueblo, o la legitimidad de una lucha, viene porque te la conceda unos procedimientos o unas leyes. Te lo conceden las luchas, te lo concede la gente. La legitimidad la consigues en la calle y con la gente. La legitimidad del pueblo catalán es cuando está todo el mundo ahora en la calle defendiendo el derecho a que quieren votar. Esa es la legitimidad. La izquierda no puede plantearse, pues faltaría más, no tendríamos ni legitimidad, ni legalidad, ni nunca tendríamos nada. ¿Cómo vamos a plantearnos la legitimidad sobre que tenemos que cumplir no sé qué leyes o no sé qué procedimientos? Vamos, o sea, coño, o sea, joder, pues entonces... El poder... Claro, es que, hostias, no tendríamos legitimidad jamás para conseguir nada. ¿De dónde nos viene la legitimidad a nosotros? ¿Nos viene? La legitimidad nos viene de la lucha, de la fuerza, del poder, pues eso, pues a la legitimidad. ¿De dónde viene la legitimidad de Cataluña? ¿De dónde vienen los catalanes? Si están todos movilizados, si están el 80% en la calle... Hombre, mira, las encuestas dicen que el 80% de la gente quiere votar. ¿Quiere votar? Y eso es su legitimidad y se acabó. Y por cierto, una cuestión, ¿cómo ha planteado y cómo se han hecho todas las cosas? Podemos estar de acuerdo en que efectivamente el Parlamento catalán se ha saltado no sé cuántas normas porque se las ha saltado, etcétera, etcétera. Pero es que yo creo que el Parlamento catalán está desobedeciendo. Así de claro. Está desobedeciendo ante una situación que ya no te iba para ninguna parte. Entonces, en la desobediencia, pues evidentemente, pues no vas a cumplir la ley, incumples la ley. Claro que hay una ilegalidad, claro que hay... Claro que la hay, por supuesto, en todos los... ¿Podemos considerar que sos golpista? ¿Somos golpistas nosotros cuando vamos y nos saltamos todo lo que podemos? No lo somos. Claro que no lo somos. Y por cierto, yo creo que habría que sacar un comunicado en ese sentido. En el sentido de reconocer al pueblo catalán su derecho a decidir. O sea, qué es... Y dos, bueno, la... Yo creo que en ese seguramente hay menos dificultades reconociendo al Estado, vamos, al gobierno de Rajoy la aplicación de un Estado de excepción de hecho. O sea, se han saltado todas las putas leyes. O sea, lo de la democracia, bueno, lo de la democracia y no lo hay. Se han saltado todas las putas leyes. Todas. O sea, no han respetado ninguna. O sea, ya hay dos muy peligrosas. El llamamiento a los alcaldes, o sea, el llamamiento a los alcaldes que no habían hecho nada. Es la aplicación de un código penal por adelantado, es decir, el previo. Y luego, por ejemplo, todo el tema de la... de la... de la ocupación por la Guardia Civil en Cataluña y la toma de los mozos de escuadra. Es que no tomaron la enchancha, como dicen por ahí, no tomaron la enchancha con el tema de... con el tema de ETA. Y lo están tomando con el tema de las urnas. O sea, eso es la aplicación del Estado de excepción de hecho. Sí. Bueno, yo... sabéis que no suelo intervenir mucho, pero de esto me lo he pensado un poco y también por lo que he leído en los correos en ganas un poco de poder llegar a un acuerdo. Yo creo que en cuestiones un poco más teóricas creo que no vamos a llegar a un acuerdo. Entonces, yo creo que lo que hay que centrarse es en la reflexión de estos últimos días. Bueno, en cuanto a la opresión nacional, yo no entro en teorías. La opresión nacional en Cataluña actualmente puede no haberla, no lo sé. Históricamente es un pueblo que, en fin, no se necesita en la guerra civil y demás. La cuestión es que hay un problema desde 2006 que decía Manolo que, o sea, podrá haber sido aumentado, que lo sabrá mucho Martín por Cuyol, por sus problemas y demás, pero hay un problema en la calle y hay una mayoría de población. Todos conocemos catalanes de todos los tipos un problema que hay que resolver. Y el Estado español yo creo que estuvo de una manera y otra de una forma casi suicida, vamos, suicida no, pero vamos, sin sentido, no dando ninguna respuesta. Llegamos a este momento en que efectivamente a mí me pareció también la situación del Parlamento de Cataluña me pareció bastante antidemocrático. eso también es cierto. Ahora después se avanzan las circunstancias como avanzan y entonces con esta situación de que está prácticamente ocupada por la Guardia Civil, por la Policía Nacional y por los Mossos escuadra que no se sabe que ni siquiera les han permitido que la coordinación de todas esas fuerzas sea coordinada, sino que tiene que ser por alguien del Estado español, es muy fuerte. Es muy fuerte. Es casi, bueno, pues, este de Domènech decía que era una situación de guerra prácticamente, o sea, con la gente allí en el Piolín este concentrada, que se lo llevo para acá, o sea, estamos desprotegidos en el resto del Estado, o sea, aquí no vamos a decir si viene alguien de la izquierda, pero pueden dar por la provincia de Cáceres y a lo mejor no pasa nada, porque no hay, o sea, es un poco tremendo. Entonces yo creo que tendríamos que centrarnos en la cuestión represiva, que yo desde luego cada día que pasa me parece tremendo. Y después, o sea, que no doy crédito a lo que está pasando. Entonces, a eso, yo creo que la sanidad está contra la represión tiene que responder y sobre todo es que con este, en cuanto a lo del derecho a decidir, yo tampoco sé si hay un derecho a decidir, la derecho de autodeterminación, no lo sé. Si eso en situaciones coloniales, hombre, hay algunas en el mundo, pero efectivamente en el siglo XXI a lo mejor hay que planteárselo de otra manera. Y ahora, o sea, se está planteando en la calle y yo creo que es mucha gente, no sé si el 80% o no, que quieren decidir y que efectivamente no quieren, muchos de ellos, separarse de España, pero quieren decidir. Pues eso está clarísimo. O sea, es que es, si no se ve es que se está ciego. Entonces, si este referéndum hubiese sido pactado, que es lo que dice Podemos y todo lo demás, si ese referéndum hubiese sido pactado y se hubiese celebrado hace seis meses, habría sabido que no. Pero, con estas circunstancias, que al final va a haberlo, referéndum, cuando sea, a lo mejor dentro de un año, sale que sí. Claro que sale que sí. O sea, es que esto es estar echando leña al fuego de una manera tremenda. Y yo, simplemente, creo que en aspectos que lo habéis tratado más teóricos y que es de, sin el recumulcado, sacar el derecho a decidir o no, creo que me parece que no nos vamos a poner de acuerdo, pero a la cuestión represiva igual sí. Me parece a mí. Sí. Bueno, y si siendo lo que dices tú, lo que me parece clarísimo es que la situación en la que estamos y sin meternos en los derechos de la autodeterminación y nada de esto, la situación en la que estamos se debe a una estrategia política determinada. La estrategia política del PP de fomentar este choque de trenes para reactivarse el sur, unir a todos los españoles frente al PP, que Ciudadanos desaparezca porque ya está el PP, incluso romper al PSOE de nuevo y que lo lleva practicando desde que denunció la inconstitucionalidad del estatuto, porque realmente acordaros que hace 10 años ya organizaron una... no compraron los productos catalanes. Es decir, ¿y con qué objetivo era en aquel momento? Simplemente con unir al PSOE por tirar lo que pasaba con los separatistas. Y no creo que en el año 2006 ni en 2008 ni en 2010 hubiera ganado nunca un referéndum separatista. Es decir, que la situación en la que estamos obedece una estrategia del PP de autoafirmarse a corto plazo, coger las elecciones más a favor, dejar de lado ciudadanos porque sobra, romper al PSOE o impedir que el PSOE parte con Podemos porque resulta que estos están de acuerdo en que haya algún tipo algún tipo que es lo que se podría discutir. Es que realmente no se puede organizar algún tipo de referéndum o de consulta en el que en Cantaluña tengan algo que decir sobre cómo quieren que sean sus relaciones con el Estado. Autonomía, más autonomía, federal, independencia, como estamos. Que la estrategia política del gobierno haya sido exactamente el mismo choque de trenes para ponerse la cresta de la ola de sus propios recortes y acabar con y disimular sus propios casos de corrupción, por supuesto. Pero en esa estrategia lo que nosotros denunciamos es el incumplimiento de las leyes del gobierno y la idea de que lo que ha hecho el gobierno que es desobedecer si no sería posible desde un planteamiento algún tipo de consulta de pacto en el que la gente pueda expresar qué tipo de relación quiere con el Estado. nos dejamos de derecho a la autodeterminación y cosas de estas porque nos llevaría muchísimo. ¿Será posible que se pueda estudiar un pacto en el que quepa una forma de consulta de cuál es la forma de relación de unos con otros? Que incluya todo, eso ya lo decía el Pérez Royo, pues hacemos un cambio a la constitución y se vota en toda España. Dentro de esa constitución pues sale que con Cataluña, con el país más por con quien sea habrá un tipo de relaciones que se establecerá de otra manera. Entonces, negarnos a la estrategia suya sería denunciar la represión fundamentalmente y avanzar en la posibilidad de reconocer la existencia de un pacto que quiere la mayoría de la gente de la gente. No creo. Sí, a ver, según lo que bueno, igual a mí me faltan algunos desconocimientos teóricos, pero bueno, yo veo que desde libres en principio lo primero la denuncia de toda esta falta de libertades y esta represión es lo primero que hay que hacer y es por lo que por lo que nos hemos juntado también entre otras cosas entonces ahí y ahí lo tenemos muy claro lo que no puede ser es lo que está pasando lo que no puede ser es que se corte el derecho a reunirse a hablar de lo que sea a manifestar lo que sea en el local de lo que sea todo esto es inadmisible a partir de ahí y al hilo de lo que se está diciendo a partir de ahí las posturas de los dos gobiernos son posturas interesadas para ellos no son posturas interesadas para la mayoría del pueblo tanto si has nacido en Barcelona como si has nacido en Sevilla entonces hay una necesidad o sea igual lo que lo que pase el domingo o lo que no pase va a ser un mal sueño porque el día dos va a haber que seguir y evidentemente hay una necesidad de tener una nueva constitución nos hicieron tragar con una monarquía porque la constitución del 78 estuvo vigilada por el ejército y si nos llegamos a mover ahí además no se dio opción tuvimos que aceptar todo el paquete la democracia las nuevas leyes y la monarquía de los borbones todo junto y además todo amparado por el ejército y el ejército de Franco porque ahí estaba el ejército franquista entonces evidentemente es necesaria por eso habría que insistir mucho y provocar mucho en que hay que buscar una nueva constitución o hay que renovar la constitución y sobre todo en el tema de la forma de estado por ahí hay otro tema que lo tenemos fácil o sea denuncia de 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 toda la represión necesidad de una de una nueva constitución y necesidad de que nos replanteemos si queremos eh borbones o si queremos una república eso está pero en todos los en todos los puntos del estado eso es una cuestión bien a partir de ahí parece en mi ignorancia parece bastante evidente que eh lo que lo que se llegue a votar el domingo y lo que llegue a salir no no se dan las las condiciones por muchas razones no se dan las condiciones para que eso sea algo vinculante a no sé qué cosa perfecto el derecho a votar perfecto el derecho a expresarse se expresa y luego hay que masticar los resultados y eso es algo que habrá que hacer también pues a lo largo del tiempo siguiente y provocar pues lo que tú decías provocar que haya un replanteamiento de la situación y como no pidiendo la pidiendo la la opinión a las personas al pueblo y luego una cosa que igual es bastante utópica pero que que pudiéramos hablar más de los derechos de de autodeterminación o de lo que sea de todo lo que sea no no del pueblo o sea de hablar desde un concepto de de izquierda más de de personas de clase oprimida y clase dirigente y no hablar del pueblo catalán del pueblo vasco o del pueblo madrileño que mierda somos todos el mismo pueblo desde desde una postura yo creo humana somos todos del mismo pueblo y si decimos siempre nadie es ilegal y nadie escoge donde ha donde ha nacido a mí la liberación del pueblo catalán o la liberación del pueblo vasco o el pueblo cantamor me la trae floja a mí de lo que se trata es la liberación de todas las personas oprimidas y de todas las personas oprimidas además por un sistema económico social económico muy injusto que se llama capitalismo entonces si pudiéramos también ahí seguir aportando es una utopía es una lucha dificilísima es una lucha desigual pero ir aportando el criterio que no tenemos que entrar en las trampas de hablar de 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 las de cierto tipo de leyes lo que decía Mara está claro que a ver leyes legitimidad nosotros hay muchísimas leyes que no las acatamos y si las acatamos ¿por qué no nos queda más cojones? y en cuanto podemos nos la asaltamos y no por eso vamos a pensar que estamos haciendo mal bueno más o menos pinceladas ahí está Martín si bueno yo quería decir que yo creo que nos tenemos que centrar en el tema de todo lo que está pasando en cuanto ha habido el golpe de trenes la política que llevan los dos gobiernos durante estos dos años es una locura pero centernos en todo lo que ha pasado en las caídas de las web las entradas en imprentas en negocios de familias que se han venido envueltas por un lío político y han detenido y han requisado cosas o sea no entiendo entiendo todo ese problema que hay alrededor y que no nos vamos a poner de acuerdo quizás pero hay que defender los derechos de toda esta gente entonces yo creo que hay que hacer un comunicado basándonos por ahí no nada más lo que yo pienso Martín siempre es complicado porque los argumentos los tenemos yo tendría pues actualmente que decir que el derecho a decidir no estará conocido en ningún sitio es un su uso es el partido del nacionalismo vasco y ha sido importado por el nacionalismo catalán pero bueno no no es ese mi tema quizás señalaría tres puntos en relación a lo que ha dicho Martín un poco como contraste con relación al apoyo transversal bueno yo creo que todos hemos visto porque en la perspectiva de lo que estamos aquí no es una variable insignificante la correlación que hay entre el apoyo a la independencia o al derecho a decidir que a veces se utiliza interesadamente y a veces pues no la correlación que hay entre esto y el nivel de renta quien vota como votan en San Cuba y como votan en Santa Colón yo creo que eso no es una cuestión insignificante en segundo lugar cualquiera que hayáis recorrido Barcelona es un experimento sencillo vais por los barrios de las clases medias y ahí es donde están las esteladas vais por los barrios populares y no hay esteladas y no hay banderas españolas tampoco es decir la clase obrera está sin representación es decir no tienen voz les hemos quitado eso yo este elemento quiero ponerlo ahí en tercer lugar con los estivadores los bomberos en tercer lugar me produce voy rápido pero también tendría que hablar de cómo está organizada ANC y las jerarquías pero en fin no la tercera cosa a mí me produce mucho susto el tema de la identidad estoy de acuerdo con Pedro que no sacamos nada del asunto de la identidad y ninguna vez ha resuelto nuestra identidad lo que nos hace es poner condenas y si hablamos de identidad y de crecimiento de la personalidad del pueblo catalán pues yo preguntaría qué pasa con el pueblo catalán del norte de los Pirineos si el pueblo catalán del norte de los Pirineos está menos reprimido si tiene más autonomía si tiene más soberanía y traigo solo aquí una anécota seguramente lo conocéis porque a veces los detalles pequeños dicen este es el periódico de Petuniao se llama Landepanda catalán la Andepanda catalán está en francés completamente a lo mejor es una que es decir a lo mejor no tiene el centro pero como hablamos de reconocer las reivindicaciones de los pueblos y a mí me parece muy bien que se reconozca y que se defienda del catalán y que todo el mundo hable catalán en Cataluña es decir si hablamos de la opresión y del no reconocimiento de la identidad vamos a atender un poco a este tipo de cuestiones en este periódico hay media página sobre la cuestión de Cataluña sobre la cuestión de la región de Cataluña esta media página el periódico es de anteayer quiero decir bueno pero yo no quería hablar de eso y no quería hablar de eso ¿sabéis por qué? porque yo creo que en este momento el discutir de si es peor el alquitrán que la nicotina me parece una cuestión secundaria notáis que estoy muy molesto al hablar ¿por qué me parece una cuestión secundaria? porque lo que yo percibo es que hay un concurso de fumadores en una gasolinera y se está convocando a más fumadores en la gasolinera entonces a mí lo que me preocupa es que salte la gasolinera no que a alguien le caiga la alquitrán y yo lo que diría libres estamos contra la represión pero quiero decir eso es una postura reactiva ahora estamos en condiciones de adoptar una postura proactiva yo creo que lo que tendríamos que hacer en primer lugar es llamar a la responsabilidad de todo el mundo de nuestras organizaciones sociales de aquellos para desescalar el asunto y ver la manera lo habéis dicho de reconducir para que las opiniones y las sensibilidades puedan expresarse pero ahora mismo lo que es imperativo es que la gente se retire de la gasolinera yo no quiero tener razón contra amar y contra con derecho a autorización yo lo que quiero es que no pase nada el domingo porque puede pasar porque está quiero decir estamos creando todas las oportunidades está llegando gente de todos los sitios unos guardias así y otros asá que vendrán no sé quién los guerrilleros de no sé dónde los otros del norte de Italia quiero decir el tener una calle con estos elementos es una bomba de relojería a mí me estremece eso y yo si hoy puedo pedir algo es que dediquemos el 90% de nuestro comunicado a decir vamos a parar esto porque nos importa y luego hablamos de todo lo demás y vemos si le corresponden del 10% restante a Rajoy en no sé cuántos obviamente yo no tengo que defender a Rajoy pero a mí me parece que como sociedad civil y si no sentimos que esto es una cosa ajena ni una cosa exótica como pueden verlo algunos corresponsales extranjeros es decir como venían los románticos y decían mira estos españoles de cuando y cuando hacen cosas raras entonces ahora fíjate lo que se les ha ocurrido que no perdemos de vista la perfección extranjera esto es un asunto español vamos a la cuestión entonces a mí eso es lo que me preocupa y yo si tengo que insistir en algo es en hacer un llamamiento ahora mismo a enfriar todo esto lo demás me tiene sin cuidado quien tiene más razón sobre me dejas un segundo por una información una información comisiones y UGT están llamando a que se vota la CGT está convocando una vuelva general por el día 3 o sea que la clase obrera la clase obrera está ahí Martín y Nieves si yo me aparto de este miedo que tiene Martín de lo que pueda pasar este domingo porque yo veo una unos ciudadanos desarmados completamente no tienen nada para tirar nada los que vienen con porras y con historias son los de vamos a llamarlos de fuera si no es muy impertinente los de allí no tienen nada ni la CUP tampoco tiene nada nadie tiene nada para tirar entonces si vienen a tirar algo y a crear violencia son los de fuera yo creo yo creo en simplificando un poco el ritmo la cosa que si suprimimos el derecho no el derecho la voluntad de desobedecer de la gente como nosotros como activistas estamos pensando en desobediencia para activar bastantes cosas puesto que esto estaba totalmente estancado a favor del centro a favor de estos pues la verdad nos quedamos un poquitín cojos yo creo que es una performance de desobediencia pacífica y ciudadana frente a unos militarizados centristas que se lo toman en serie y van a entrar a porrazos creo que que sería un despropósito pero de una parte de una parte creo que las ideas aunque sean descabelladas aunque luego no puedan ponerse en un papel de independencia porque no son todo lo claras que han sido no se pueden disolver a porrazos y tal creo que no eso es para mí lo más elemental de la lucha activista sin entrar en grandes cosas no creo que se quede si es cierto a mí los trabajadores sin fuera de todo esto porque creo que pueden haber hecho una contracampli no sé creo que la gente los activistas se les notan más porque son los que dicen pero yo creo que los otros no están aborrazados en absoluto no lo sé creo que defensa de libertad es contra el estancamiento contra la es que están desde Madrid no van a hacer nada es una performance para dinamizar algo no dinamitar dinamizar bueno eso que es alguien más por ahí quería opinar un poco sobre el tema del derecho a la autodeterminación que creo que me parece que yo creí que era un tema ya que la izquierda pasaba ya un poco la historia del movimiento que tengamos que tengamos que posicionarnos con ese tema de alguna manera por el cambalachi que se está montando ahí en Cataluña y que digamos que cuando en los últimos movimientos no ha estado para nada planteado el tema de la autodeterminación o como queráis llamarlo ahora lo he dicho a decidir y demás sobre lo que la autodeterminación ahora mismo nos están forzando a que un colectivo como este de repente se posicione sobre ese tema no entiendo por qué vamos a tener que tomar posiciones cuando viendo desde el punto de vista teórico como habéis dicho de análisis histórico tal el lío que nos puede generar esto yo creo que no es un tema y he visto algunas posiciones que parece que la insumisión es posible como si estuviéramos en un momento casi pre-revolucionario ha habido algunas alingas de aquí me parece que hay una situación pre-revolucionaria de su evidencia total y de plantear una especie he entendido ahí hace un poco pero bueno ese llanamiento que nos tenemos que autodeterminar todo el rato y creo que en ese sentido ha habido algunas intervenciones que me parecen más razonables que se ha planteado las cuestiones que debíamos de sentarnos creo si vamos a llegar a un acuerdo el tema de denuncia de la represión que se está haciendo por parte del gobierno todo lo que sea ir contra las libertades y la expresión de la gente y demás y en ese sentido abrir una línea luego de que sea posible una consulta abierta y demás por ahí debíamos y no sé si el tema también de enfriar un poco la situación yo creo que no sería no estaría más llamar un poco a la cordura y a que se abran vías de hablar de hablar sobre este tema entonces por ahí yo desde luego creo que por el tema de autodeterminación y quizás no vamos a llegar seguramente a ningún acuerdo y pasar el cabo por el final mito demasiado que no sé por qué tenemos que tomar ahora esa esa determinación me parece que proceda ahora me toca a mí no sé si hay que abrir los demás es muy pequeño ya bueno bueno por lo que se ha ido diciendo no volvamos sobre el tema de autodeterminación la autodeterminación fue algo que planteé yo al principio y lo planteé simplemente para señalar que hay legitimidad en lo que se ha producido en lo que se está produciendo en Cataluña hay legitimidad que sí esto es posible se ha hablado de que no hay opresión no es verdad o por lo menos no es verdad desde su punto de vista es decir cuando un estado te niega la posibilidad del reconocimiento de ser nación y te niega la posibilidad de elegir la forma en que te relacionas con el estado eso se llama opresión eso se llama limitación de libertades y se llama opresión otra cosa es que la opresión sea esclavista claro y sea colonial otro tipo de cuestiones pero eso yo creo que tiene que estar claro en todo caso estoy de acuerdo para que no insistamos sobre ello y no volvamos un poco sobre el asunto estoy de acuerdo en que no se utilice ni siquiera ese término estoy de acuerdo en que cerraba ese término pero de alguna manera tenemos que condenar la represión que se está llevando desde el estado español y la represión que se está llevando desde el estado español es porque se está impidiendo que los catalanes se expresen es decir que los catalanes vayan a un referéndum y eso es así y eso no lo podemos obviar eso no lo llaméis autodeterminación pero eso no lo podemos obviar porque si obviamos eso no se entiende nada de lo demás porque estamos planteando que el estado está reprimiéndoles está reprimiendo porque sí porque es malo de por sí o está reprimiéndoles por una razón concreta y esa razón es esa no queda otra cuestión habéis estado planteando yo creo que en algunas intervenciones cosas que a mí me parecen estupendas es decir lo que planteaba por ejemplo Pepe de que bueno que podríamos plantear el hecho de que si existiese otra relación o que se llegase a un tipo de negociación con otra es que yo creo que nosotros como tal libres como tal no tiene capacidad para plantear esa cosa es decir nosotros nos podremos oponer a lo que se está haciendo pero hacer un desiderato de lo que queremos que se haga pues me parece que no es no procede también lo planteaba Pedro anteriormente es decir eso no es lo que existe lo que existe es lo que existe lo que existe es esto y ante esto nos tenemos que pronunciar no hacer estrategia política de esto no hacer análisis de si las clases trabajadoras entran en esta cuestión no nosotros vemos que como decía Isabel antes que en Cataluña en este momento hay un clamor y eso lo estamos viendo y es un clamor como decía antes de todos los sectores y lo decía Amar interrumpiendo un poco pero es verdad eso de que la clase obrera no participa en este clamor es mentira es mentira los sindicatos todos los sindicatos se han pronunciado sobre esto y además amenazan con una huelga general el día 3 de octubre si no se permite el referendo es decir están ahí están en primera fila o sea no es cierto que sea la pequeña burguesía solamente quien esté planteando esto o sea son datos que yo creo que tenemos que tener en cuenta ¿qué va a pasar el 2 de octubre? yo creo que este problema ha venido se ha instalado evidentemente no va a haber referéndum pero este problema ha venido se ha instalado y el 2 de octubre este problema va a seguir ahí en la calle este problema tiene fondo por eso tenemos que tomar una decisión porque vamos a encontrarnos con esto cada día ya a partir de ahora va a ser una actitud de este estado español que vamos a tener que estar respondiendo claro si no tenemos las cosas claras mal vamos a poder responder en este sentido yo seguiría insistiendo un poco en que centremos las intervenciones en contenido del comunicado porque si no no salimos de aquí o sea seguimos tal podemos evitar pues deliberaciones teóricas sobre la autodeterminación si queréis sobre otro tipo de aspectos pero vamos a tratar de centrarnos sobre lo que está pasando ¿no? hay una negativa a que se pronuncie a que se vote el día 1 de octubre y esa negativa se está llevando a cabo con una serie de medidas absolutamente desproporcionadas absolutamente represoras y eso es lo que tenemos que manifestar de alguna manera por tanto tenemos que reconocer y eso es y sigo insistiendo tenemos que reconocer que hay legitimidad para que esa gente votase porque si no estaría bien que hubiese toda la represión que hubiese yo en el llamamiento a la calma que me parece estupendo o sea intentar que no haya daños o que haya los daños posibles ahora sí creo que en el llamamiento a la calma tendríamos que ser valientes y hacer un llamamiento a la calma diciendo dejemos dejarles votar o sea la calma tiene que pasar porque el domingo se pueda votar como sea como malamente puedan porque porque la historia y luego ya no luego es que una cosa es una cosa es que que se hable que se opine que se vote y luego habría muchísimo que discutir el valor el valor de esa votación en qué situación se produce con qué números y con qué porcentajes y con qué muchísimas cosas provocar provocar un bueno el enfrentamiento de todas maneras no nos van a hacer caso el enfrentamiento ya está ya está montado denunciar entonces denunciar la estrategia de denunciar que la represión que aplicar el artículo 155 por la puerta de atrás y no reconocerlo sí sí ahí estamos de acuerdo yo creo que es todo eso es pero que obedece a una estrategia o sea que la represión no es la estrategia que a corto plazo para obtener beneficio sí entonces considerarlo del referéndum del domingo como válido es ridículo que no lo va a ser en ningún caso ya haya lo que haya no pasaría de ser un día de movilización más menor que puede dar lugar a una santísima bronca eso por supuesto si hay algún muerto o si vas a lo que sea pues pero lo que yo estaba diciendo antes no era solamente para hablar de eso sino que si tú denuncias la estrategia del PP que es la de la represión pero con fines espurios no solamente la unidad de España lo que tienes que dar una salida es que eso está hecho en lugar de en lugar de buscar algún tipo de alternativa que permita realizar llegar a un acuerdo a un pacto o que se escucha a la gente o sea que la estrategia que se ha elegido es otra es lo que tú estás denunciando y que esa es la estrategia elegida voy a intentar centrarme en diciendo lógicamente las matizaciones que creo que tengo que hacer pero voy a intentar centrar menos lo voy a intentar en lo que sería un texto obviamente parto del texto que distribuí que presenté porque sinceramente también es mi opinión y vale lo que vale al resto le puede parecer que no que si puede recoger creo que si recoge bueno pues hay varios matices que algunos y algunas de vosotros habéis planteado en primer lugar en relación con con la independencia de lo que se piense yo entiendo que la la convocatoria no es legítima es decir que el acto del domingo es un acto antidemocrático es decir porque una propuesta hecha de esa manera y sin ningún tipo de control sin ningún tipo de descenso etcétera sin ninguna mayoría cualificada es una auténtica trampa y entiendo que de la misma manera que el Partido Popular busca lo que busca de la misma manera con esa convocatoria busca el conflicto de hechos de elecciones al bloque independentista pero claro yo entiendo que la cuestión no es así entonces empezando por el final en relación con la cuestión de la escalada y la llamada a un diálogo para abordar el asunto leo como finalizado el último párrafo de lo que mandé Libres exige a los gobiernos catalán y central el cese de la escalada que están protagonizando abriendo paso a un diálogo serio que permita abordar la crisis abierta en Cataluña de manera negociada de manera que respete los principios y normas democráticas Libres exige al gobierno catalán que garantice los derechos y la seguridad de los contrarios a la convocatoria señaladamente la de los cargos públicos que se niegan a participar en la misma Libres exige al gobierno central el cese de toda medida que pueda restringir o sancionar el ejercicio por la ciudadanía de Cataluña de los derechos democráticos fundamentales eso en cuanto evidentemente están los párrafos están los párrafos anteriores en los que entiendo que habrá un acuerdo más que razonable en el párrafo en el que se imputa al gobierno central en el momento no lo voy a leer pero claro evidentemente hay una imputación a lo que ha hecho la Generalitat sin entrar en autodeterminación y el gobierno catalán ha puesto en marcha una convocatoria unilateral de referéndum de autodeterminación violando las normas y procedimientos parlamentarios ignorando las advertencias de los servicios políticos del propio Parlamento Catalán y laminando los derechos y la capacidad de intervención de la minoría parlamentaria o cuesta preferencia en definitiva estar justificando lo que ha hecho un momento un momento un momento vamos a ver un momento que además simplemente a ver no, 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 no es decir estoy leyendo cosas que han pasado que no creo que nadie discute incluso las habéis reconocido varios de vosotros aunque os hayan podido parecer bien o menos bien y la frase final que no la dije antes pero me parece fundamental laminando los derechos y la capacidad de intervención de la minoría parlamentaria opuesta al referéndum y los procedimientos para aprobarlo cosa que se hizo la convocatoria carece a la vez de requisitos fundamentales para garantizar su legitimidad democrática entre los que hay que destacar en existencia de unos mínimos de participación y de un porcentaje de resultados favorables a la secesión que pudiesen indicar con claridad la existencia de una mayoría social claramente favorable a una medida lo hemos leído vale bueno quiero decir bien entonces lo digo sin termino lo digo simplemente por lo que ha salido aquí es decir si queremos por un lado hacer una llamada a la calma en el buen sentido del término no en el sentido de la calma de los cementerios pero si al desescalar bueno yo creo que tendría que ir por ahí pero a la vez es decir en esa llamada al desescalar habrá que indicar que hay que llamar a respetar los derechos democráticos en un sentido la cuestión está si se considera que todo lo que o sea que no hay que decir absolutamente nada de lo que ha hecho el gobierno de la Generalitat entiendo que la cosa queda absolutamente falseada es decir desde el punto de vista de la ley tal como yo lo entiendo yo creo que no y bueno y termino en ese sentido entiendo que eso tendría que estar a faltar porque además sí también con toda sinceridad yo considero que aunque estamos en una situación muy grave en este momento no hay ningún estado de excepción en Cataluña hay manifestaciones constantemente es decir y las intervenciones policiales que ha habido han estado dirigidas por los jueces y sinceramente y por los jueces sí 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 pero si no lo discuto es decir pero no lo discuto pero vamos a ver pero entiendo pero vamos a ver pero entiendo porque no es no 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 quiero decir no o sea podríamos discutir de esto de una manera que si queréis con más rigor y puede que sea necesario con una mesa preparándonos cada uno y interviniendo creo que pudiera ser lo mejor en relación con el comunicado es decir yo entiendo que el comunicado tiene que hablar obviamente de una serie de cosas yo creo que que yo he planteado que evidentemente es un modelo pero creo que es claro en la imputación al gobierno del Partido Popular de lo que está haciendo me parece a mí francamente no hay nada equidistante faltaría más ¿eh? pero evidentemente evidentemente hay una imputación al gobierno que no hay nada Darío Sí a ver si lo puedo decir muy brevemente vamos a ver yo creo creo lo primero que excede del cometido de libres centrarnos en el tema de independentismo de de derecho de libre determinación de si no y también creo que debemos centrarnos en temas más concretos sobre todo y que sobre todo en el gobierno en nuestro gobierno porque este gobierno es el que hemos votado nosotros y por lo tanto nosotros no pero la sociedad y por lo tanto está actuando en nuestro nombre y creo que hay que decir muy claro cosas concretas que en nuestro nombre no se pueden tolerar y no se pueden hacer lo que no se puede hacer en primer lugar es el uso totalmente abusivo del ministerio fiscal como si fuera una policía del gobierno lo que no se puede hacer es que el ministerio fiscal esté abriendo diligencias de investigación sin contar en absoluto con los jueces porque el ministerio público lo que tiene que hacer si tiene el conocimiento de un delito no de la posible comisión de un delito la comisión de un delito lo que tiene que hacer es ponerla en conocimiento de la autoridad judicial y la autoridad judicial ya verá si abre diligencias si no las abre y en su caso si llama a declarar a alguien o no no se está haciendo los jueces fuera de juego totalmente está actuando la fiscalía como un mandado ya sin careta del gobierno lo que no hay derecho tampoco puede ser es cómo se están turnando los asuntos y a qué jueces les están cayendo porque ahora el proceso le ha caído al juez de los titileteros que ya sabemos que era un policía nacional franquista que luego ha prosperado mucho en la judicatura y que ha hecho maravillas como esta y va a ser el encargado por turno casualmente lo que no se puede hacer es saltarse la ley totalmente y que sea un coronel de la guardia civil totalmente ligado al fascismo su padre dirigente de fuerza nueva de Murcia su hermano él imputado por torturas este señor es el que va a centralizar todo y se saltan pues la legalidad tanto que la prometen y que dicen que hay que cumplirla pues saltándose el estatuto de autonomía de Cataluña que dice que es otra entidad la que tiene que coordinar todo esto eso es una provocación lo que nos afecta a nosotros como libres por ejemplo es que a los que van a participar en las mesas oye cierto el diario cuidado que se juega en una multa de 600.000 euros eso no suena lo de los 600.000 euros porque donde viene la ley morbaza que les van a aplicar la ley morbaza pues como les van a aplicar y multas de 600.000 euros yo creo que tenemos que concretar en estas cosas el hecho absolutamente abusivo y autoritario que está haciendo nuestro gobierno en nuestro nombre en auténtica represión creo que es eso independientemente de que en el fondo sea la lucha por la independencia o cualquier otra lucha por cualquier otro derecho la respuesta que está dando nuestro gobierno es intradable y creo que tenemos que concretar en los puntos concretos en que decimos no en nuestro nombre a mí me parece muy bien esa a mí también a mí también sí porque el otro es como dice Chuchi no deja de ser un acto de desobediencia vale el gobierno ha hecho un acto de desobediencia una maniobra parlamentaria como las que han hecho toda la vida los de Madrid y los otros no es lo mismo hombre desobediencia es cargarse el artículo en la ley cuando acordaron yo creo que el comunicado de Chuchi es un comunicado que nos divide ampliamente yo creo que no se puede partir de ese comunicado yo creo que hay que partir más bien en el estilo de lo que dice de lo que dice Darío es decir de recoger todas las todas las actuaciones del gobierno central que está teniendo lugar y que está ejecutando saltándose todas las leyes habidas y por haber y además me parece muy bien recogiendo todo ese tipo de cuestiones que estás planteando utilizar claro que está utilizando el 155 y implantando un estado de excepción de hecho clarísimamente eso está claro lo que también tenemos que tener claro es una cuestión y esto ya va un poquito más a lo que es la estrategia que efectivamente no tenemos por qué entrar en ella pero sí tenemos que tenerla en cuenta es que yo estoy de acuerdo con Pepín en que esto es una estrategia del Partido Popular es decir que no o sea aquí los choques de trenes están propiciados fundamentalmente déjame un segundo no esto va a significar que lo que va a haber es un aparato represivo muy fuerte o sea que va a significar que evidentemente el día 2 el aparato represivo va a continuar y nosotros tenemos que tener claro también que no solamente tenemos que hacer un comunicado sino que también igual tenemos que llamar a movilizaciones como la concentración que se hizo y yo creo que eso también lo tenemos que tener claro pero yo creo que la estrategia es esa lo que va a haber es una vuelta de tuerca no solamente en Cataluña sino en todo el Estado pero que yo creo que tenemos que estar preparados también para que el día 2 tengamos que salir porque igual el día 1 la situación efectivamente o sea se ha quemado se ha explotado lo que pasa hay que esperar ya sí, sí claro pero es que es eso que realmente es un poco interesante lo que a mí me parece que lo más importante es que lo que están haciendo no se quita es lo que iba a decir en el 155 que es que en realidad si le hubieran aplicado esa sesión parlamentaria cuánto riesgo va a durar por qué se va a hacer y esto ha hecho lo mismo y no tiene ni final ni necesario cuándo va a acabar ni nada entonces en realidad lo que tenemos que denunciar es que la estrategia que ha propiciado esta actuación no tiene final ¿cuándo se va a acabar? ¿cuándo se acaba de quitar las leyes y de entrar en cualquier sitio? o de denunciar a la gente antes de que haga algo ¿y qué medidas hacen? porque si hace el 155 tienen que especificar no solo la duración sino las medidas tienen que aprobarlo en el convenio que no se ha hecho nada aquí las que quieran las que se les van a ir a cubriendo Martín creo que tenemos las posiciones claras yo no voy a argumentar solo voy a decir cuál es mi posición y quiero decir voy a respetar las demás aunque podría objetarlas incluida la de Darío mi posición es que es que hay que hacer una referencia porque hay una estrategia de PP pero hay una estrategia eso lo reconoció Santi Villa lo dijo en diciembre sin el proceso este gobierno no hubiera aguantado entonces la estrategia es igual de un lado y otro entonces es verdad que el gobierno de Madrid es mi gobierno pero no nos sentimos implicados en cuestiones vamos a aceptar esa divisoria ya por hecho de que el Ebro nos autorice a hablar o no entonces en definitiva yo creo que hay que considerar yo soy partidario de considerar las dos cosas y me parece que esa propuesta es una propuesta razonable y digo razonable porque porque entiendo cuáles son las posiciones que hay aquí que la mía sería probablemente más acentuada en la otra dirección insistiendo en la responsabilidad porque claro hacemos la enumeración de todos los atropellos que se han cometido en esta semana pero quiero decir hay una lista larga que alguien que quiera entrar se puede y no voy a entrar en lo de si es mentira o verdad que la clase obrera vamos a respetar yo creo las opiniones pero los argumentos están entonces yo no entro en la discusión porque creo que cada uno tenemos las opiniones bien asentadas y entonces sencillamente es una cuestión de correlación de fuerzas igual que pasa allí y en el otro lado es decir si aquí ahora somos de los 15 14 a 1 pues eso es lo que habrá pero esa es mi posición quiero decir que me parece que todas las palabras están de más porque tenemos las posiciones todos bien establecidas yo lo que insistiría es si puede ser en que antepongamos nuestra propia en fin no sé hasta la posición sobre los argumentos con la responsabilidad para evitar males mayores mientras se pueda creo que esto es una obligación de cualquiera por independencia de que seamos diferentes derechas y del medio una pregunta para Martín ¿de dónde vendrían esos malos mayores? porque solo los veo de un lado si eh 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 llamara que saquen a la Guardia Civil de Cataluña si vamos a ver es que claro o o nos o nos creemos o no nos creemos vamos a ver eh la eh te acuerdas lo de la acción represión es decir el que el el cuando antes Uchi ha dicho que el PP no ha sido demasiado proactivo porque los sectores más fascistas del PP se han mantenido es decir dentro del orden de un sector más talibán de los secesionistas juega como un elemento fundamental en que haya una represión dura es decir ese es un elemento que está en su estrategia si si no somos inocentes tenemos que considerar que eso forma parte de esa misma estrategia es decir están esperando que haya algo duro porque saben que eso es lo que les va a hacer bascular lo que les falta entonces no vamos a seguir por eso ¿por qué vamos a discutir? vamos a ver cómo estamos pero vamos a afectar digamos la buena fe de quien lo decimos tenemos un poco que ir cerrando porque no podemos estar todo alto vamos a ver yo por lo que he visto habría algunas cosas que han salido a mí la idea que más me gusta es la de Darío o sea que fuera una historia donde además se plantease no en nuestro nombre porque efectivamente nosotros hablamos en nombre de España entre otras cosas y el gobierno de España como tal por lo tanto me gusta como más esa idea y esa idea nos saltaría a todos los demás es decir nosotros intervenimos sobre una problemática que se ha creado en Cataluña que a lo mejor ni tenemos que mencionar y donde el gobierno está actuando de esta manera a lo mejor esa es la manera más aséptica de salvar la cuestión habría otra fórmula introducir preámbulos en el sentido yo manteniendo esa fórmula pero introducir preámbulos en el sentido que algunos estabais interviniendo estas son estrategias fundamentalmente del PP y del PDE-CAT en este momento y tal justamente para mantenerse en el gobierno han creado una tensión importante una tensión que en definitiva y finalmente quien la está manteniendo y quien la está manteniendo de manera mucho más clara es el PP o el gobierno del Estado español hombre Chuchi yo creo que eso es indiscutible pero si introducimos si introdujéramos esa tendríamos esas diferencias de nuevo tendríamos un poco que discutir sobre esas diferencias y luego además habría que introducir me parece a mí que el problema que se está discutiendo es el problema de la defensa del voto por parte de la gente que está en la calle en Cataluña y a la que se está reprimiendo lógicamente eso tendría que introducirse de tal manera que la versión más como digo menos problemática de Darío a mí me parece que es la única que podemos adoptar en este momento sin entrar en más historia todo lo demás nos lleva a si yo digo que es Marrajo y que tal que no lo va a dar o sea a desacuerdos en ese sentido que no vamos a resolver o sea que los 17.000 policías que van a salir el día uno a la calle que son policías nacionales y guardia civil o sea eso no es más claramente represión que lo que está haciendo la Generalitat en principio lo que va a salir a la calle son los Mossos de Escuadra es decir no, no, no no, no en principio vamos a ver tengo todas mis prevenciones se me va a pasar el día uno y estoy muy preocupado estoy más preocupado por el día dos pero quiero decir si discutimos discutimos y nos damos la información en realidad por la represión que está habiendo la que está dejando de haber y lo que está sucediendo en Cataluña es decir y que no se diga absolutamente nada de la presión que hay por parte del bloque independentista empezando por el gobierno sobre los que se ponen al referéndum sobre los que no quieren participar eso no existe yo sí quería decir la presión sobre los que no están en contra del referéndum pero la presión sobre los que están a favor del referéndum es tremenda es de otro nivel ¿cómo que por parte de qué? ¿cómo que por parte de qué? la legalidad precisamente por parte de la legalidad que es la que está imponiéndoles que si dejo las llaves si no las dejo que si limito si no dejo las llaves joder es una anécdota supongo pero hoy me tuve que subir a un taxi y estaba oyendo que realmente lo de los colegios salen vosotros pensaréis que también que son presiones sobre los directores de los colegios los directores de los colegios con las llaves efectivamente van a precintar y de lo de desprecintar estaban allí los monos de la escuadra y qué van a hacer con familias enteras de clase obrera o no de clase obrera que van gente mayor y que si llevan a los niños bueno ya lo de los estudios humanos se han pasado mediáticamente con los niños muchísimo en el sentido de los medios de comunicación nacionales quiero decir ¿qué van a hacer? ¿por qué van a los monos de la escuadra en una situación insostenible? o sea a mí me da un casi asco lo primero que dice es llamar a que eso a que en cualquier en la votación por lo que sea lo que pase es decir se ejerza la gente en la calle haga lo que quiera hacer por independencia de que sea legal y legal o medio pensionista empecé mi primera intervención así no porque considere que hay ningún derecho a voto que se esté conculcando al contrario pero considero que hay unas cuestiones de proporcionalidad y de gente en la calle que evidentemente hay que cuidar y hay que respetar naturalmente por supuesto y otras muchas más cosas quiero decir creo que lo que procede es elaborar obviamente probablemente la ha tocado a Darío elaborar una propuesta obviamente de comunicado de la manera obviamente también más breve posible y bueno y ya está entiendo probablemente que la que haga yo con el corazón creo que la que haga Darío aparte de que está ahí en Armada etcétera y todo el rollo el rollo que siento de verdad probablemente sea apoyada no solamente aprobada por la mayoría de los que estáis aquí y probablemente de otra gente que no está aquí con toda sinceridad y con el corazón en la mano es decir si yo considero que tengo algo que decir públicamente porque ese comunicado me parece que va en contra de los aspectos fundamentales de lo que yo entiendo siento y creo quiero deciros que lo haré no sé si solo en compañía de otros diciendo en el primer párrafo que reconozco a la legitimidad de la mayoría es decir que reconozco que Libres ha tomado una decisión legítima legítima es decir ha tenido un debate y ha tomado una decisión que está expresada y que ha sido absolutamente legítima y en todos los sentidos pero a nivel individual faltaría más sí sí claro que puedes decir que no no sé pero lo quiero decir ahora estamos intentando hablar de lo que va a ser Libres naturalmente pasa es que jodad me conocéis también y yo creo que en ese sentido para bien es decir sobre todo en según qué ámbito si este es uno de ellos yo lo hablo más claro posible y ser lo más o menos posible está muy claro siempre que no es el nombre para nada Libres no 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 yo dije que bueno que soy ni uno de Libres pero que estoy completamente a minoría faltaría más bueno bien cada uno hace lo que es yo nunca he firmado nada sobre Cataluña como Libres faltaría más como de Irenas yo ahí te pediría que fueras cuidadoso eso ya te lo digo personalmente es una cosa mía personal no sé si de alguien más yo en ese sentido actúe cuanto antes vamos ya a tratar no me pongáis el marrón a mí ahora es sí sí bueno el marrón es el que tienes que tener yo creo que yo puedo hacer un borrador un borrador de los aspectos legales y tal que se están vulnerando clarísimamente pero me gustaría que porque por ejemplo un manolo o un postrino el lenguaje social es mucho mejor que yo y yo creo que la envoltura del lenguaje social estaría mejor que lo hiciera otro y yo solamente pues hacer el asesoramiento técnico de cuáles son los preceptos las normas que se están vulnerando y de qué y de qué textos regales se tocaba Manolo lo que tú no querías en todo caso bueno Manolo y en todo caso en todo caso la cuestión sería plantearse cuándo lo vamos a sacar ya y y y y y y y y